La historia peruana se encuentra de celebración. Luego de más de 100 años de permanecer fuera de casa, el manuscrito perdido de los incas, considerado una joya de las letras peruanas, volvió a su país de origen. Esta obra, redactada por Justo Apusa Guarabra Inca, uno de los investigadores que se dedicó a restaurar la memoria de sus antepasados, habla de las memorias de la monarquía peruana. Es Rioneira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional de Perú, habló sobre la importancia de esta obra. La recuperación de este manuscrito se enmarca en una estrategia mucho más amplia de recuperación de más materiales bibliográficos y documentales que se han ido perdiendo, o que han sido robados también, o que han sido afectados por diferentes cuestiones. Dentro de las peculiaridades del manuscrito, según explicó el historiador Gerardo Trillo, director de protección de colección de la BNP, está que adjunta unas láminas que para la época tiene un código. documento de este tipo. Antiguamente el obispo Martínez de Compañón tenía láminas dibujadas, pero digamos, eran del siglo XVIII. Este del siglo XIX es muy peculiar, porque hay todo un campo de estudio que tiene que ver con la representación de los incas ya en la república. Lo cual también nos lleva a un presente muy curioso, ¿no? O sea, si en el siglo XIX se representaba a los incas, pensando en la república, ¿qué hacemos ahora en el siglo XXI? El proceso de recuperación del manuscrito comenzó luego de que éste fuera puesto a la venta, lo que dio pie a las gestiones mediante el consulado peruano con la familia brasileña Mindlin, que poseía la obra desde la década de los 70. Posteriormente se les explicó que pertenecía al patrimonio de la biblioteca peruana y por ende a la memoria histórica del país, razón por la cual permitieron volver el manuscrito.